Hemos creído conveniente realizar el séptimo fortalecimiento de capacidades a funcionarios en lo que es educación, salud y trabajo y jefes de UMAPED en temática de discapacidad. Tenemos como objetivo, en primer lugar, la articulación interinstitucional de estos sectores porque estamos viendo ya que el tema de discapacidad no es tratado únicamente por estas oficinas de Oredis o UMAPED como anteriormente se hacía. Ahora estamos viendo la presencia por parte del sector educación, el sector salud, el sector trabajo para el tema de inclusión laboral. Es por ello que vamos a fortalecer sus capacidades y juntos en un taller vamos a desarrollar estratégicas específicas para poder lograr el desarrollo inclusivo de la persona con discapacidad. Esta actividad se va a llevar a cabo en el auditorio de la Dirección Regional de Educación en la DRECA, Jamarca, en los días 29 y 30, de 8 a 6 de la tarde, son dos días donde vamos a tratar diferentes temas, entre ellos políticas públicas en discapacidad, el tema de la inclusión laboral, el tema de la rehabilitación basada en la comunidad, también el tema de educación inclusiva y el tema de inserción laboral. Y principalmente también las funciones que los gobiernos locales a través de su SUMAPED tienen para el trabajo con la persona con discapacidad. ¿Cuántas personas con discapacidad se han beneficiado con una pensión? Tenemos aproximadamente 2.500 personas que reciben una pensión por discapacidad severa. Como les señalábamos en anteriores oportunidades, la región Cajamarca está en primer lugar en recibir este tema de pensión gracias a las certificaciones de discapacidad promovidas por la SOMAPED en coordinación con las direcciones regionales de salud. Toda persona con discapacidad tiene derecho a la educación, entonces nosotros estamos promoviendo las matrículas oportunas, trabajando el tema de la sensibilización de las familias, porque ya se ha demostrado que la principal fuente de discriminación es la familia, para que puedan enviar a sus hijos con discapacidad a los centros educativos. También estamos preocupados desde la Dirección Regional de Educación en fortalecer las capacidades de los docentes que atiendan a alumnos con discapacidad en lo que son necesidades educativas especiales.